A veces dudo si soy libre Esclavo de un tiempo perdido A veces dudo el camino Trazando círculos en mi destino Y no sé si tarde o temprano tendré La fuerza para romper las reglas de mi destino Y ahora dime si tarde o temprano podría encontrar La voluntad en mi corazón para no desandar en el camino Y ahora dime si tarde o temprano podría llover La libertad en tu corazón Pues no sé Pues no sé si soy esclavo de tu olvido Pues no sé si soy esclavo de tu olvido Siento como un extraño En un juego que no he elegido No sé si aún estoy herido Dolores que di por superado Y no sé si tarde o temprano tendré La fuerza para romper las reglas de mi destino Y ahora dime si tarde o temprano Y ahora dime si tarde o temprano podría llover La libertad en tu corazón Pues no sé Pues no sé si soy esclavo de tu olvido ¿Qué me está creando en la yeterina? Pues no sé si así Están a dejar un siento No sé si tarde a desistir No sé si tarde a desistir Lo que te salió No sé si tarde o tu olvido Pues no sé si tarde o tu olvido No sé si tarde o tu olvido No sé si tarde o te lo olvido Lo que te salió Y ahora dime si tarde o temprano podría encontrar la voluntad en mi corazón Para no desandar en el camino Y ahora dime si tarde o temprano podría llover la libertad en tu corazón Pues no sé, pues no sé si soy esclavo de tu olvido Pues no sé si soy esclavo de tu olvido